Esto es lo que se dice. Se dice que con los apagones de este martes, ya van dos noches seguidas que hay fallas de la energía eléctrica en diferentes zonas de Pachuca, sin que la CFE aclare la situación, pues Hidalgo no estaba contemplado dentro de las entidades con cortes programados que anunció el Centro Nacional de Control de Energía. Se dice que en la Huasteca hidalguense ya comenzó la guerra sucia con motivo de la elección de junio próximo, y la primera en ser salpicada fue la priista Sayonara Vargas Rodríguez, a quien en redes sociales le crearon una publicación denominada Sayotevacuna, en la que los autores quisieron hacer creer que el exsecretario de Educación tiene la varita mágica para que la población acceda a la vacuna contra el COVID-19, la cual solo alguien muy inocente podría creer. Seguramente este tipo de publicaciones proliferarán en los próximos días, por lo que no dude que de un momento a otro la aspirante denuncie por estos señalamientos en su contra. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.